Esta es nuestra historia. La historia de Ruggero Cozzi, Alberto Caffi y Amato Ruggeri, junto a la pérgola de las Flores de San Francisco. De unos colonos italianos en Chile y su afán de demostrar su talento deportivo. La historia de un club cuyo nombre es heredado de la audacia de unos jóvenes itálicos. Esta es la historia de los hermanos Frutero y su inquietud por ir más allá de la bicicleta, del camino hacia sus nobles títulos. Esta es la historia de un equipo precursor en la contratación de jugadores extranjeros y la aparición de los hermanos Giacoponi, pioneros toscanos provenientes de Livorno. Es la historia de nuevas aventuras, de la gira de las Tres Américas y los Nueve Meses, donde los itálicos demostraron su gran potencial futbolístico siendo estandartes a nivel internacional. Esta es la historia de cómo la calle Lira se torna verde, del gran capital, de los hermanos del diablo, de las grandes batallas frente a la academia, de la ruptura hegemónica carabelera y la primera gloria en la división de honor. Esta es la historia de la época de oro y los vuelos de palo a palo, del ataja penales, ron ron, del clásico criollo y el orgullo nacional a relucir. La historia del húngaro Pakosti, del repatriado Paco y la cuarta conquista del 57, viendo desde lo más alto a los universitarios. Esta es la historia de un periodo con altos y bajos, del inigualable talento del maestro Reynoso durante los 60, de Clavito Salvador, de Emanuel Astorga, Jorge Toro y el regreso de 1976. Ha terminado el partido y a un francitariano sube a primera edición. La historia de años oscuros donde la mediocridad trazó una sombra. Esta es la historia de galerías de madera que reciben a los ahora floritanos y que se transformaron en la innovación capitalina. Es la historia de la fuerza italiana que de la mano del mortero y un león propician el anhelado retorno a la serie de honor. Esta es la historia de la magia del Vichy. Del artillero Cabañas, de Marcelo Zunino, del Bocha Carrasco, del flaco Olarra y el gran Chupete. Grandes ídolos con ADN Audino. Esta es la historia de la llegada de Don Raúl, el cambio de mentalidad y de la irreverencia hacia los grandes. Del talentoso Piña con la 10, del loco Perich y del poeta Orellana. La historia de un momento decisivo, de banderas verdes e ilusiones de rememorar glorias del pasado. De un rival implacable, de lágrimas y un nudo en la garganta. Esta es la historia de orgullo, de esfuerzo, de talento, de tradición, del pasado, del presente, del futuro. Esto es Audax Italiano. Esta es nuestra historia.